hola mi nombre es bruno yo soy de brasil de san paulo he vivido en barcelona aproximadamente 12 años ahora me encuentro viviendo en londres y realmente tengo interés por el tren y por mi situación personal yo trabajo aproximadamente unas 14 15 horas ahora mismo y yo lo que estoy viendo es que mis hijos están creciendo y yo no paso tiempo con ellos y la razón de haber buscado en el trade una opción es por el tema de la libertad de tiempo y obviamente también financiera de te ha encontrado por medio de internet he visto algunos vídeos en youtube de marcelo y la verdad que creo que doy mucha credibilidad por su honestidad además de cuando tú ves una persona que apresenta un vídeo y no está preocupado en hablar de dinero o de lo que cuesta un curso o otro tipo de cosas creo que te provee mucho más confianza que otras personas que simplemente lo caben es de tema financiero así que yo he dado mucha credibilidad a eso empecé con mi membresía de tres meses y a cabo de tres meses obviamente amplié y sigo trabajando con ellos ahora me encuentro en la etapa de dhs estoy muy 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 animado he venido al entrenamiento militar y estoy lleno de ganas y le agradezco a ellos